¿Cómo están las chequeras? ¿Sobes cómo están los trajes? ¡Excelente! Los maricos, bien fresco, bien licor Full de primejo, tratamos a mejor DJ La mejor reservación, solo gente que sienta clara Y se formó la rumba, se formó el rumbo ¡Esta rumba va sola! ¡Ay! ¡Va sola! ¡Ay! ¡Va sola! ¡Esta rumba va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Esta rumba va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Esta rumba va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Esta rumba va sola! No es que estén solas No se dejen confundir cuando se dicen ¡Ten solas! ¡No, no, no hay! Eso quise decir que en el mundo entero decimos a solas Y nos vamos a referir a algo imposible de imitar Algo que te ponga a gozar ¡Esta rumba va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Va sola! ¡Esta rumba va sola! ¡Ay! ¡Va sola! ¡Ay! ¡Va sola! ¡Vamos, sabroso! La roma es locura, mi huevo en la cintura Déjate llevar, es que llegó la sadosura Si miente la que descubre mi gente El rimo está caliente, caliente, caliente Yo coloco la dulce y ustedes se la mienten Esta roma va sola, va sola, va sola Esta roma va sola, va sola, va sola Esta roma va sola, va sola, va sola Esta roma va sola, va sola, va sola